En medio de una gran expectativa, el primer avión solar que consiguió volar tanto de día como de noche y dar así la vuelta al mundo, regresó hoy a Suiza, donde fue concebido y construido. El creador de la idea y fundador de la entidad que ha llevado adelante el proyecto, el piloto del Solar Impulse, Bertrand Piccard, precisó que aunque el vuelo ha terminado, el proyecto ha dejado un gran legado alrededor del mundo. Es claro que el vuelo alrededor del mundo del Solar Impulse ha terminado, pero su mensaje continúa por el mundo. El mensaje de que las energías limpias y renovables están alcanzando lo imposible. Y es que de acuerdo a su compañero de vuelo, el piloto, Andre Borshberg, el mensaje al mundo es que existen alternativas viables con energías limpias en la lucha contra el cambio climático. La propulsión eléctrica tiene un tremendo potencial porque es extremadamente eficiente comparado con los motores de combustión. Es silenciosa, no contamina y es muy flexible en la manera en que puede ser utilizada. La vuelta al mundo en el primer avión solar se realizó en 17 etapas y acumuló 43.000 kilómetros, por lo que los pilotos informaron que se le dará mantenimiento constante a la nave, ya que el prototipo fue concebido para volar 2.000 horas, de las cuales solo se han utilizado 700.